Queremos hacerle un llamado al Monseñor Agripino Núñez Collado para que convoque con carácter de urgencia a la Comisión Negociadora ya que la misma tiene 20 días exactamente que no nos reunimos y así finalizar con estas negociaciones que hemos venido realizando y que ha caído en un estado de limbo. Al mismo tiempo informamos que a la fecha los tres médicos residentes cancelados del hospital Moscoso Puello que posteriormente fueron respuestos, solo a dos de estos se les ha entregado la mitad de su salario y al tercero no lo han integrado en la nómina. Así mismo, de manera arbitraria, ilegal, abusiva, el ministro de Salud Pública mantiene la cancelación del doctor Senencaba y el doctor Juan Suero.